¡Suscríbete al canal! 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 Solo mi imaginación. Y esas no son las pisadas de la poni anciana. Hay alguien allá afuera. ¿Quién tiene mi herradura oxidada? ¡Ah! ¿Quién tiene mi herradura oxidada? Rainbow Dash. ¡Tú la tienes! ¿Qué es ese ruido? ¿Hay un insecto aquí? Ay, no sé tú, pero yo dormí tan bien como una bebé. ¡Fue la mejor noche! ¡Qué bueno que descansaste, porque nos espera una larga caminata! ¿Valdrá mucho la pena cuando lleguemos a Winson Falls? Sí, por supuesto. ¡Ay, qué calor! ¿Estoy sudando? ¡Ay, creo que estoy sudando! Pero vale totalmente la pena poder pasar el tiempo con mi hermanita. Parece que esta carreta se hace más pesada cada paso. No me importa que la carreta esté muy pesada. Si no avanzamos, oscurecerá antes de llegar al campamento. ¿Qué dices? Me voy a adelantar para ver que el camino esté despejado. No queremos estar aquí cuando anochezca, ¿verdad? A mí no me importa. Bueno, ya sabes. Es por las ponis miedosas. No te quedes dormida ahora. Tienes que llegar a ese campamento antes de que oscurezca. ¡Ah! 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 Y por eso es importante llevar tu propio brevadero a cualquier excursión. No vengan por aquí. Tomen el sendero. Es mucho mejor que pasar por los arbustos. Estás más nerviosa que un gusano en día de hacer sidra de manzana. ¿Qué pasa, Scutaloo? Nada, solo creí escuchar un ruido. ¿Segura que estás bien? Porque te ves un poco inquieta. Es solo mi ejercicio. Sabes lo importante que es estirar las zancas de vez en cuando. ¿Necesitan un poco de ayuda? ¡Ay, qué linda eres! ¡Gracias! ¿Para qué están las amigas? Hoy no necesitan tiendas. Nos refugiaremos en esa cueva. ¡Excelente! Una cueva profunda y oscura. Perfecta para la historia que tengo para hoy. Solo necesitamos una fogata y estaremos listas. ¡Claro! Volveré pronto con mucha leña del oscuro, profundo y nada aterrador bosque. ¡Gracias! Muy bien. Puedo hacerlo. A la cuenta de tres, tomaré esas ramas. Uno, dos, tres. ¡Aquí, ramas, ramitas, ramas! ¡Está más frío que una uña de lobo! ¿Dónde está Scutaloo? ¡Aquí están! ¿Eso es todo? Es todo lo que encontré porque yo... Bueno, no hay tantos árboles por aquí. Es suficiente. ¿Por qué no te sientas con Rainbow Dash? ¿Ahora en dónde me quedé? ¡Ah, sí! ¡En la parte aterradora! ¡Oigan, se me ocurre una idea! ¿Qué tal si yo cuento la historia de hoy? Muy bien. Pero procura que sea horripilante. Hace mucho había una poni muy, muy amable que vivía en una tierra soleada y brillante donde había arcoiris a diario y muchas, muchas amigas felices y... No te ofendas, pero no es una verdadera historia de fogata menos que alguien tiemble. Me han dicho que este mismo bosque está embrujado. El caballo sin cabeza. Galopa solo de noche. Si no tiene cabeza, ¿cómo es posible que sepa hacia dónde se dirige? ¡Le falta la cabeza, no el cerebro! En busca de las ponis más pequeñas. ¿Y dónde tiene el cerebro? ¡Ah! El miedo inundaba el aire. Y no volvieron a saber de ellas. ¡Nunca más! ¡Ah! ¡Jamás! Nunca jamás. Descuida, estarás a salvo esta noche. Aún no es hora de dormir, ¿o sí? Temo que sí, escúrtalo. Eh, eh, pero no hemos cantado canciones de fogata aún. No tienes que pedírmelo dos veces. 9 baldes de avena, 9 baldes de avena. Baja 1, pázalo y queda 81 baldes de avena en la pared. 41 baldes de avena. Baja 1, pázalo y queda 40 baldes de avena en la pared. Un balde de avena. Quita 1, pázalo y queda cero baldes de avena en la pared. ¡Ah! Buenas noches. Buenas noches. Que duerman bien. ¿Qué tal una canción más? ¿Alguien? ¿Qué tal un concurso de baile? Sé que les gusta sacudir el polvo. ¿Qué tal si estremecemos del piso? Tengo una excelente idea. Escondidas. ¿Quién juega? Tal vez mañana. Parece que no quieres dormir esta noche. ¿Hay alguna razón? Pues claro que no. Es solo que me gusta tanto acampar y convivir con Rainbow Dash que no quiero perder un solo minuto durmiendo. Tonto sueño. Eso es lindo, Scoot. Pero esta pony necesita descanso y lo necesita ahora. Esto es muy injusto. Me estoy quedando dormida. Si el caballo sin cabeza me atrapa, jamás volverán a saber de mí. ¡Y yo quiero que sepan de mí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Todo terminó! Una cálida bienvenida, Scootaloo. ¡Princesa Luna! Creí que era el caballo sin cabeza. Estabas equivocada, pero espero que no decepcionada. Usted es mucho, mucho mejor que el caballo sin cabeza. ¿Pero qué está haciendo aquí? ¿No debería estar en Canterlot? Soy la princesa de la noche. Por lo tanto, es mi deber entrar en tus sueños. ¡Ah, sí! Espere, esto es solo un sueño. Pero parece tan real. Te aseguro que estás dormida. Pero al despertar, las cosas que más te asustan aún existirán. ¡Ah! ¿El caballo sin cabeza? ¿El caballo sin cabeza de verdad es lo que más te asusta? No. Temo mucho que Rainbow Dash descubra que no soy tan valiente como ella cree. Todos los ponis tienen temores. Cada poni debe enfrentarlos a su manera. Pero deben enfrentarse o las pesadillas continuarán. ¡Enfrenta tus temores! ¿Princesa Luna? Solo fue un sueño. ¡Pero el caballo sin cabeza no lo es! Rainbow Dash dijo que vive aquí, en este mismo bosque. ¡Es el feo relincho del caballo sin cabeza! Bueno, es un caballo sin cabeza. Significa que no tiene boca. Y si no tiene boca, entonces... No se comen los ponis, obviamente. Pero igual... ¡Es un caballo sin cabeza! ¡Hola! ¡Hay alguien por ahí! ¡Quién sea! ¡Menos el caballo sin cabeza! ¡Auncillo! ¡Auncillo! ¡Aaah! ¡Ya se, tengo! ¿Rainbow Dash eres tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estabas haciendo aquí a la mitad de la noche? Ya es hora de que enfrentes tus verdaderos temores, Skutaloo. Lo siento mucho, Rainbow Dash. Solo quería que convivieras conmigo y vieras lo genial que soy para que me respaldaras, me enseñaras todo lo que sabes y te convirtieras en mi hermana mayor. Pero comenzaste a contar esas historias de miedo y me asusté. Creí escuchar al caballo sin cabeza, así que huí de aquí sola y... Bueno... Creo que ya sabes el resto. Oye, te voy a contar algo, pero si se lo dices a algún poni, lo voy a negar. La primera vez que oí esas historias, también me asusté. ¿En serio? ¡Claro! Bueno, lo superé porque pronto descubrí que si en verdad existiera un caballo sin cabeza, le ganaría muy fácil. Así que estás buscando una poni que te respalde, ¿eh? Ajá. Sí, tal vez yo pueda hacer algo así. ¿De verdad? Mientras no vuelvas a caer a ríos a la mitad de la noche. Trato hecho. ¡Hagamos equipos de hermanas! ¡El último par en llegar a la cascada es una zanahoria! Ah, si insistes. ¡Ahora verán! ¿Creen que pueden vencernos a las dos? ¿Quién tiene mi herradura oxidada? Aquí está por todos los ponis. Ya tómala y deja de quejarte. Gracias. Y que tengan buen día.